Vamos a ver, si me va a explicar una función logarítmica, ¿por qué me pone una exponencial? Porque una función logarítmica es justo la inversa de una función exponencial. La función logaritmo en base 2 de x es la función inversa de 2 elevado a x. Entonces yo cuando tengo que hacer una función logarítmica, no hago una función logarítmica. Nunca. Yo hago la exponencial que está asociada a ella. ¿Vale? Hago esta. ¿Y cómo es la inversa? Yo digo... ¿A qué número? Tengo que elevar a 2 para que me dé 0,125. A menos 3. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 0,25? A menos 2. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 0,5? A menos 1. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 1? A 0. Y así. ¿Qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2? A 1. 4. A 2. entonces yo no tengo que hacer la logaritmica yo hago la exponencial y punto y le doy la vuelta y ahora viene la parte a mi me gusta que es este la exponencial la he dibujado antes me queda una cosa así ok y ahora 7 es la logaritmica que gracias a E 0,125 menos 3 0,25 menos 2 0,5 menos 1 1, 0 2, 1 4, 2, 8, 3 es exactamente la misma pero simétrica con respecto a la bisectriz del primer cuadrante es decir, si yo la doblo por aquí me cae aquí características creciente y el dominio es aparte del 0 sin incluirlo hasta más infinito ¿vale? yo esto le llamo la función compresa esto es lo que hay y así no se me olvide ¿eh? alguien puede un reo de arena pero es alguien que no esté pervertido ¿vale? venga, otra cosa ¿vale? no se me olvide un reo de arena no se me olvide un reo de arena no se me olvide un reo de arena Gracias.